hola buenas tardes cómo están mi querida comunidad de ancestrinos hoy quiero saludarlos hacía ratito no hacía vídeos y hoy quiero responderles una pregunta que me hacen mucho que me preguntan mucho y siempre me dicen como bueno y cuál es el rape indicado para iniciar yo nunca he hecho rape con cuál me recomiendas empezar cuál es el de principiantes y bueno pues siempre siempre es como entender que no hay un rape hay una medicina para principiantes y otras medicinas para avanzados la verdad esto es como un camino circular de recorrer nuestra vida y reforzando nuestros procesos internos nuestros nuestros procesos personales si hay rapés que son más fuertes que otros pero eso no quiere decir que no podamos hacerlos desde el inicio lo que lo que sucede lo que tratamos de evitar al menos desde desde ancestrina es que el proceso sea maluco nosotros tratamos de que el proceso sea lo más amoroso posible que sea suave tranquilo bien llevadero que no nos asustemos a la primera pero para esto no necesitamos como recorrer mucho con cinco o seis veces citas que hagamos un rape suavecito es más que suficiente para que se nos despejen los canales energéticos que lo que sucede cuando cuando usamos un rape muy fuerte y tenemos algún bloqueo en algún canal lo que nos hace es lo más seguro es que nos haga vomitar o nos ponga muy malucos esto le evitamos haciendo un rape suavecito un par de veces pero no necesitamos como un rape para principiantes no existe algo así siempre que elijamos un rape es tener claro qué es lo que queremos trabajar qué es lo que queremos hacer en qué parte de nuestro proceso personal estamos qué es lo que estamos viviendo en nuestra cotidianidad de nuestro día a día qué es lo que queremos reforzar dónde nos sentimos solos si tal vez quisiéramos acompañarnos en donde necesitamos ese impulsito más ese acompañamiento esa ayuda y desde ese lugar trabajar el rape desde ese lugar elegir o permitirnos ser elegidos por el rape que más se hacer que más sintamos que nos puede ayudar en esto en este en este en este proceso nuestro en este caminar y elegirlo desde ahí no 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 acercarnos a él con miedo como a este es muy fuerte este me han dicho que es muy fuerte no o tal vez tengamos estas personalidades de las cuales me identifico en las cuales somos como golosos o queremos como experiencias fuertes entonces cuál es el rape más fuerte y tal vez lo que necesitamos sea trabajar uno bien suavecito y lo importante saber qué es lo que queremos trabajar a dónde queremos llegar con nuestro proceso y desde ahí es ese lugar o sea el rape es una herramienta de trabajo personal no es no es no es algo como para vivir una experiencia y ya no es un acompañante es una herramienta para que avancemos a pasos de gigante nuestro proceso porque tal vez solos lo logremos también pero va a ser más difícil y el rapecito nos acompaña y nos ayuda entonces hagámoslo desde ese lugar dejemos el miedo no 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 pensemos que hay un rape para principiantes una medicina para principiantes si nos llegó el llamado de la medicina vamos a por ello con toda el sintamos dejémonos elegir yo suelo aconsejarlos cuando me dicen que quieren trabajar les doy varias varias opciones como para que elijan entre esas sino entre todo el abanico de posibilidades porque se nos dificulta un poco más pero dejémonos elegir por el rape sintamos su llamado acerqué monos a él y trabajemos con él bueno me despido de ustedes muchísimas gracias siempre es un gusto como como poder expresarme a través de este medio y y seguiremos hablando por aquí